La presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó el informe sobre extranjerización de tierras. El gobierno presentó a la Justicia Federal de La Rioja y Tucumán la documentación del CELS sobre la actuación del general César Milani. Profesionales recibieron becas para especializarse en el exterior y volver luego a la Argentina con mayor capacitación. La gobernadora de Tierra del Fuego, Fabiana Ríos, presentó un proyecto de ley para democratizar la justicia provincial. Miles de jóvenes se congregan en la playa de Copacabana para participar de la misa que presidirá el arzobispo de Río de Janeiro y que abrirá oficialmente la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Francisco descansa en la residencia Sumaré y agradeció por Twitter el cálido recibimiento. Aerolíneas Argentinas reanuda los vuelos a Nueva York después de cinco años el próximo 15 de diciembre. En Tecnópolis las matemáticas están para aprender y divertirse con un stand de juegos cuyas atracciones fueron realizadas con el asesoramiento de Adrián Paenza. En 24 horas el Indio Solari ya vendió 15.000 entradas para su show en Mendoza el 14 de septiembre. Boca llegó a un acuerdo con el Valencia y Gago regresará al Ceneice.